¡Ahora sí vamos! ¿Por qué? Porque mi amiga la mil oficios. Hoy se enoja de nuevo. Fuster, oye, qué buenas actuaciones en EG. Se nota que no han ensayado nunca. Dijo Samuel. Luciana, yo sí tengo códigos. Pato, estoy preocupado por la salud mental de Flavia. Veamos a continuación lo que sucedió y lo que dijo Samu en su programa Instarándola. ¡Qué buenas actuaciones! Oye, se nota que no han ensayado nunca. No para nada, en la vida. Y la Luciana gritando a las cámaras. ¡Yo no empecé el chisme! ¡Yo sí tengo códigos! Y Pato Parodi. Yo estoy preocupado por la salud mental de Flavia. En verdad, todas esas cosas le deben afectar. Bien afectadita va a estar después de esto. Y muchas ayudas también. Lo más gracioso es que todo esto ha sido grabado hace dos días. Después de todo el escándalo, después de la indignación del sin oficio. ¡Todo, todo! Le sacan el jugo definitivamente a Chimecito y más. ¿Ese beso fue actuación o ese beso es real? ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándola Perú y más. ¡Bye, bye!